En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia, quiero integrar a esta hora en San Cristóbal, Venezuela, Víctor Bautista, es el director de Fronteras de la Cancillería de Colombia. Señor Víctor Bautista, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches y a todos los televidentes que se interesan por este tema tan importante para toda nuestra nación. A usted le agradezco que esté con nosotros. ¿Han funcionado o no las medidas que tomó el presidente Juan Manuel Santos hace exactamente una semana? Me gustaría que usted nos hiciera un balance de los resultados que han tenido, estas decisiones que tomó el primer mandatario, precisamente para aumentar ese aumento en la migración de venezolanos que están llegando a Colombia. Claro que sí, Jefferson. Nosotros hacemos una evaluación milimétrica. Llevamos nueve horas y cuatro, nueve días y cuatro horas de haber lanzado las medidas del presidente Santos. Estamos evaluando cómo podemos facilitar un control ordenado de nuestros flujos migratorios, un control ordenado de la seguridad fronteriza, un control ordenado de la seguridad de las poblaciones fronterizas. Y ya tenemos cifras interesantes. Estamos pudiendo identificar que la tarjeta de movilidad fronteriza ha tenido algunas alteraciones. Siempre fue determinada para la población fluctuante de frontera entre el Táchira y Norte de Santander, entre la población de Arauca y Apure, entre la población de Maicao y el Estado Zulia. Pero la cifra es muy alta y hemos encontrado, por ejemplo, con los controles de migración Colombia, algunas tarjetas falsificadas que significan que había una usurpación o una mala utilización de la tarjeta de movilidad fronteriza. Quiere decir que la medida ha sido exitosa en la revisión puntual de las tarjetas de movilidad fronteriza y la suspensión de esa tarjeta, porque estaba estipulada para los estados fronterizos y se estaba expandiendo por todo el territorio venezolano, cosa que nunca habíamos priorizado. Del mismo modo, hemos encontrado que hay viajeros hacia cinco países del sur del continente, que son Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina, que necesitan viajar rápidamente y que requieren una atención pronta de parte de las autoridades migratorias. Y por eso hemos hecho una apertura de un centro de acogida migratoria, donde hay una facilidad y orientación migratoria, de manera que esto pueda fluir rápidamente. Sí, señor Bautista, sobre eso quería hacerle una pregunta. ¿Tiene la Cancillería cifras de cuántos venezolanos están ingresando diariamente a territorio colombiano y de estos venezolanos que entran, cuántos están quedando en territorio colombiano? Mira Jefferson, esto es muy importante, la pedagogía, las cifras no es tan fácil como decir en un día entran 35 mil y se devuelven 33 mil. Tú sabes que hay una familiaridad entre la sociedad de frontera, hay personas que vienen el lunes y salen el viernes, hay estudiantes venezolanos que acceden a los servicios educativos en el territorio nacional y se devuelven cinco días después. Yo creo que aquí el promedio hay que hacerlo en un lapso de unos 30 días. Las medidas tomadas por el gobierno colombiano empezaron a regir a partir del 8 de febrero. Llevamos 8 días y 5 horas y estamos haciendo un cálculo aritmético de cuántas personas se pueden estar quedando. Sabemos que muchas fluyen hacia el sur. Necesitamos de estadísticas migratorias de la salida de Rumichaca hacia Ecuador y con un balance de semanas podremos determinar cuántas entran y salen. Pero el simple cálculo de cuántos entran y salen en el puente internacional Simón Bolívar, en un día no nos pueden determinar cuántas personas entran y salen porque la relación histórica de los habitantes de frontera es que permanecen 3, 4, 5 o un poco más de días. Y eso hay que hacerlo en un periodo, en un lapso de tiempo un poco más amplio que el diario o 24 horas. Profesor Ronald Rodríguez está con nosotros en la ciudad de Bogotá. Quiero conocer cuál es su opinión frente a estas medidas que tomó hace una semana el presidente Juan Manuel Santos y los resultados que han tenido hasta ahora precisamente en ese objetivo de de alguna manera enfrentar este flujo migratorio tan alto que ha venido llegando a Colombia en los últimos días. Bueno, en primera instancia debemos tener en cuenta la categoría del gobierno venezolano. No es un gobierno que actúe de forma democrática, por el contrario, está instrumentalizando esta migración para obtener beneficios. Es un gobierno que usa a sus ciudadanos y una forma de usarlos es precisamente limitarles su derecho de movilidad. Es un gobierno que no está expidiendo pasaportes con facilidad. Hay unas mafias que están cobrando entre dos mil y ocho mil dólares para que una persona pueda de origen venezolano renovar su pasaporte. Hay unas mafias que se están enriqueciendo con estas actividades y esto lo que genera es que el venezolano en este momento no tenga la posibilidad de movilidad. Si a eso le sumamos el deterioro político, el anuncio de una elección que por los países de América Latina, incluyéndonos a los colombianos, no vamos a reconocer ese resultado, pues el mensaje es muy claro. Los venezolanos empiezan a ver cómo la situación se desespera, cómo después del 22 de abril van a tener seis años más de esto y muchos están en este momento tomando la decisión de abandonar su país y la única forma que pueden hacerlo es a través de Colombia y no tienen los instrumentos para hacerlo de forma legal, lo cual obliga a que tengan que utilizar otras formas, a que tengan que verse supeditados a pagarle a las bandas criminales que en la zona de frontera les cobran, que hacen esta labor de coyotes para pasar de un lado a otro. Tienen que hacerlo ante la actitud de la Guardia Nacional Bolivariana, que los roba, que les quita lo poco que logran vender para venirse a Colombia y esto pues choca un poco con las medidas que toma el gobierno porque sin lugar a duda cuando el gobierno colombiano les pide el pasaporte, pues sus oportunidades, sus abanicos se cierran y se ven forzados a tener que pasar de forma ilegal. Entonces hay que coordinarse, hay que tener en cuenta la situación de los venezolanos. Este no es un problema que se vaya a resolver, esto no es un problema que se va a resolver en dos años o en tres años, no es una migración, ni siquiera se va a resolver con la caída del gobierno venezolano porque después de la caída de Nicolás Maduro vendrán una serie de procesos de reajuste en Venezuela que harán que muchos ciudadanos se pasen mientras esos reajustes se dan. E incluso en ese momento se presentará una migración que es muy peligrosa porque los colectivos, aquellos actores delincuenciales que se han protegido con el gobierno van a tratar de escapar hacia Colombia. Así que este es un tema que tendremos que abordar no solamente para los próximos dos o tres años, sino que será un tema que nos va a cambiar como nación. Un país como Colombia que históricamente no tenía una tradición de migración ahora va a tener que aprender y el próximo gobierno va a tener que empezar a diseñar políticas no solamente para los venezolanos, sino por ejemplo para los colombovenezolanos. ¿Cómo hacemos para que los títulos que los colombovenezolanos adquirieron en Venezuela les permitan trabajar en Colombia con un gobierno que no permite lógicas de apostillaje de documentos? Son una serie de retos que van más allá de lo puramente temporal. Pues por esa razón, profesor Ronald, es que le hemos preguntado a los candidatos en el reto electoral RCN precisamente sobre la postura que van a tener si llegan a ser elegidos, cuáles serán esas políticas públicas y qué postura van a tener frente a este fenómeno que, como usted bien lo apunta, será un eje fundamental en los temas sobre los cuales tendrá que legislar Colombia. Vamos a revisar hasta ahora lo que han respondido hasta este momento los candidatos a la pregunta que hemos planteado en este día octavo en el reto electoral RCN. En el set de noticias RCN está nuestro periodista Jorge Adrián, que ha estado al frente del seguimiento de estos resultados. Adrián, adelante. Jefferson, en este gráfico virtual vamos a ver los resultados del reto electoral de este viernes. Frente a los venezolanos que están llegando a Colombia, el 49% de los candidatos ha dicho que les daría protección temporal. El 20% asegura que les aumentaría los controles migratorios, mientras que el 31% dice que les brindaría protección como refugiados. Jefferson, vuelvo con usted y aquí continuamos atentos a las respuestas de los candidatos al Congreso de Colombia y, por supuesto, de las opiniones de los ciudadanos en la página retoelectoral.com. Gracias, Adrián. Señor Víctor Bautista, ahí veíamos los resultados de las respuestas que han dado los candidatos al Congreso. Usted, como director de Fronteras de la Cancillería, señor Víctor Bautista, ¿cree que realmente estas medidas que tomó el gobierno están favoreciendo o están dándole una solución a esa situación humanitaria que sufren los venezolanos que quieren salir de su país o, por el contrario, están fomentando la ilegalidad, tal y como lo aseguraba el profesor Ronald desde la ciudad de Bogotá? No, Jefferson, yo estoy de acuerdo con Ronald y contigo también en que el tema más importante aquí es ajustar las medidas del gobierno a la realidad. Aquí no podemos negar que el problema sigue incrementándose, que sigue creciendo, pero tampoco podemos negar que hay una necesidad del país por valorar cuánta ayuda puede brindar el país. Uno no invita a su casa 100 personas si la capacidad de la casa es para 25 personas. Yo creo que acá hay un ejercicio muy serio del Estado. Yo también creo que es muy serio lo que el presidente Santos y la canciller han propuesto, que hay que valorar las cifras de cuánta ayuda podemos brindar y hasta qué capacidad de ayuda tenemos, porque si bien tenemos una actitud humanitaria para ayudar a los hermanos venezolanos, tenemos que valorar nuestros sistemas de protección social, nuestro mercado laboral, nuestro espacio público, nuestra capacidad de la zona de frontera, y eso se hace con un ejercicio serio y técnico de saber hasta cuándo podemos ayudar y cuáles son los mejores mecanismos de control migratorio. Este periodo de 60 días en los que valoraremos cuántos venezolanos hay en nuestro país y cuál es la capacidad de ayuda convocando a la comunidad internacional para asumir esto como un problema regional. Yo creo que es el ejercicio más serio que se puede hacer, no como gobierno, sino como Estado, porque este es un problema de país que pasa más allá del 7 de agosto y yo creo que es el mejor ejercicio que podemos hacer, como lo dice Ronald, no un ejercicio temporal, sino un ejercicio serio que nos va a tomar muchos años para poder ir ajustando gradualmente y no hacer de esta crisis una oportunidad para crecer como nación. Profesor Ronald Rodríguez, hasta ahora tengo televidentes opinando con el hashtag que hemos presentado el día de hoy y ellos en venezolanos en reto RCN preguntan lo siguiente, y creo que es una pregunta que usted podría responderle, por ejemplo, a Brian Guerrero que a esta hora nos está viendo. Él asegura que el hecho de atender a los venezolanos en este momento puede ocasionar que los colombianos, que también tienen tantas necesidades básicas insatisfechas, dejen de recibir esos servicios. ¿Hasta dónde cree usted que existe ese riesgo ante el éxodo masivo de venezolanos que está llegando a Colombia? Bueno, sin lugar a dudas es un reto la migración venezolana, nosotros no tenemos una tradición de migración, los países a los cuales los colombianos fuimos en diferentes momentos eran países que tenían mejores condiciones económicas que el nuestro, cuando nuestros compatriotas viajaban al lado venezolano, Venezuela estaba en la Venezuela saudita, en la Venezuela petrolera, los puestos de empleo, digamos, se requería la mano de obra, y muchos de nuestros compatriotas encontraron en Venezuela la posibilidad de desarrollarse económicamente. Por el contrario, nosotros en este momento estamos en una desaceleración económica, tenemos nuestra propia agenda, tenemos nuestros propios retos, de ahí una de las cosas que es fundamental en este proceso, y Víctor lo decía, esto requiere apoyo internacional. Hay que hacer un proceso de clasificación, un proceso de identificación de la migración, no se puede tratar a todos los venezolanos de la misma forma, porque es una migración diversa. No todos son pobres, no todos son ricos, no todos son blancos, no todos son negros, no todos son indígenas, no todos son llaneros, ni costeños, ni andinos, es una migración multidiversa que requiere un enfrentamiento diferente. No todos vienen en condiciones humanitarias lamentables, pero un número importante de ellos sí. Por eso vamos a requerir el apoyo de la comunidad latinoamericana, vamos a tener que ser muy cuidadosos en la forma que manejamos ese apoyo, porque incluso países como Ecuador, que es nuestra frontera sur, tiene problemas con la lógica migratoria colombiana, porque en el pasado ellos recibieron muchísimos refugiados colombianos, productos del conflicto armado, y si no sabemos tramitar el paso de los venezolanos hacia allá, podemos llegar a tener una respuesta negativa de Ecuador que nos diga, mire, si ustedes ya firmaron la paz, tómele, devuelvo todos sus refugiados, y aún así agudizaríamos más el problema. Entonces, esto es un verdadero reto de nación. Obviamente, los venezolanos tienen que entrar a aportar, tienen que entrar a apoyar al Estado colombiano, los venezolanos que tienen capacidades, y muchos de ellos lo han demostrado, en diferentes sectores empiezan a dinamizar la economía. No son solamente personas que necesiten subsidio, muchos de ellos van a crear negocios, van a romper algunas lógicas de monopolio que existen en nuestro país, o de oligopolio, y van a crear nuevos sectores económicos, así que no todo es malo. Recordemos que los europeos cuando llegaron después de la Segunda Guerra Mundial a América Latina venían con una mano adelante y otra atrás, pero muchos de ellos impulsaron países de América Latina como Argentina y Brasil. Y es lo que esperamos que suceda también en Colombia. El profesor Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Señor Víctor Bautista, director de Fronteras de la Cancillería Colombiana, como siempre le agradecemos su atención a nuestros televidentes. Gracias a ti, Jefferson, y por todo este cubrimiento tan importante en la zona de frontera, tanto tiempo que llevamos trabajando aquí en esta zona. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, y nos invitamos a que sigan opinando, utilizando el hashtag NumeralVenezolanosEnRetoRCN, NumeralVenezolanosEnRetoRCN. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones, las estamos siguiendo a través de las cuentas de Twitter. Cuando regresemos estaremos con otro protagonista de la noticia, nos estará acompañando César Rojas, es el alcalde de Cúcuta, está allí en el departamento de Norte de Santander, en la frontera más álgida entre Colombia y Venezuela. También estará Antonio Ledesma, exalcalde de la capital metropolitana de Caracas. Él es un líder de oposición que en este momento se encuentra en Budapest. Vamos a estar hablando con él precisamente sobre esta situación humanitaria. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!